Hola y bienvenidos a este curso de introducción a Yankees. Soy David y llevo dentro del mundo, bueno soy arquitecto y llevo dentro de este mundo pues cinco años. Entre los proyectos o los últimos proyectos que he estado realizando pues he estado montando una arquitectura completa desde cero para desarrolladores de inteligencia artificial pues desde que llegan a su sitio por primera vez entrenan sus algoritmos y ya los liberan en producción pues todo ese proceso lo estuve montando. Además también soy formador y en mi tiempo libre pues me gusta buscar nuevas tecnologías distintas herramientas que pueda aplicar en mi día a día en la ingeniería informática. Y sobre este curso pues bueno comentaros que forma parte de un path formativo basado en Yankees. Entonces este primero como habréis visto es una introducción a Yankees pues vamos a ver de dónde viene, a dónde va, haremos una instalación y una primera configuración. Sí que vamos a emplear siempre Docker, ¿vale? Por aquello de que nuestro ordenador pues si nos equivocamos o algo quede limpio simplemente sea tirar el contenedor y volverlo a levantar. No obstante si no tenéis esta experiencia con contenedores vamos a ver también cómo hacer la instalación en Windows. Veréis que es muy sencillo, nos bajamos el paquete, siguiente, 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 siguiente y ya se nos lanza el navegador, ¿vale? Entonces en concreto pues en este curso lo que vamos a ver va a ser la introducción más, pues vamos a ver de dónde nació Jenkins, de dónde viene, a dónde va, haremos esa instalación y configuración inicial y ya finalmente acabaremos con el cierre. Como requisitos mínimos para este curso pues sería recomendable que conocieras algo de Docker, pues sobre todo por lo que hemos dicho, si se nos estropea nuestra instalación de Yankees pues no hay que desinstalar y volver a instalar, simplemente borraremos el contenedor y volveremos a lanzar. Y como vamos a emplear contenedores Docker, un mínimo, mínimo, mínimo de BAS, de script, bueno, de script sobre Linux vamos a usar, realmente van a ser tres sentencias, dos sentencias, va a ser muy poquito. Pero bueno, si tenéis ese bagaje será bienvenido. Lo demás, Yankees vamos a tratar de explicar todo y también pues bueno, tener obviamente algún navegador instalado contra el cual poder hacer uso de Yankees. Hasta aquí este vídeo sobre Yankees, espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y podéis acceder al curso en OpenWebinars.